La vida parece juego del destino Pensé que serías algo más en serio Es tonto pensar que podría adivinar Tu repentino partir Las ideas de amor junto a ti se aferran Es duro desprenderse de este sentimiento El juego de caer parece normalidad Es parte del camino Y corré tras de ti, te besé, te quise abrazar, te dejé No pude evitar que te fueras, me dejas sin nada Sin nada Y mientras de ti te busqué, te quise encontrar Y fallé, solo me quedé Con mis sueños que no valen nada Nada La vida parece juego del destino Pensé que serías algo más en serio Es tonto pensar que podría adivinar Tu repentino partir Las ideas de amor junto a ti se aferran Es duro desprenderse de este sentimiento Y el juego de caer parece normalidad Es parte del camino Es parte del camino Y corré tras de ti, te besé Te quise abrazar, te quise abrazar Te quise abrazar, te dejé No pude evitar que te fueras, me dejas sin nada Sin nada Y hoy tras de ti, te busqué Te quise encontrar Y fallé, solo me quedé Con mis sueños que no valen nada Nada Con mis sueños que no valen 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 nada